Los ritmos flamencos inundaron en el Stylet Festival en la noche flamenca. Los responsables de poner en pie el escenario Sessions de la cantera marbellí la noche de este miércoles fueron Juan Peña y sus compañeros Rosario Moedano y Manuel Cortés, así como la artista cubana Yanela Brux. Mucho flamenco, mucha balada, mucha rumba y nada, una noche en Marbella reunido con arte de lo más grande. Juan Peña hizo un derroche de su arte con temas muy conocidos de José Manuel Soto, Manolo Escobar, Camilo Sesto, de Rafael, entre otros. Y así se fueron sucediendo también temas como Noches de Bohemia, Amiga mía o Esta cobardía para la que le acompaño sobre el escenario Manuel Cortés. Una noche con mucho salero también y la verdad que es un placer estar aquí en el Starlight con dos compañeros tan grandes y tan buenas personas. La verdad que estoy súper agradecido también. Pero la noche flamenca no quería terminar y así Juan Peña invitó a sus amigos al fin de fiesta, terminando el concierto junto a Rosario con la que despidió un show lleno de magia, duende y arte flamenco.